Los ciclistas colombianos han ganado 76 etapas en grandes vueltas, Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España y en la edición 67 de la Vuelta a Colombia, Luis Felipe Laverde y Miguel Ángel Rullano son los únicos escarabajos que saben lo que es levantar los brazos en una de estas competencias. 2006 y 2007 son los años que Luis Felipe Laverde nunca olvidará por sus victorias en el Giro de Italia. Afortunadamente pues tuve la oportunidad y las condiciones de hacer ciclismo en Europa y aparte de esto ganar etapas en el Giro de Italia, eso no es tan sencillo, así es Gaviria, pongámoslo a caber muy fácil hoy en día. Mientras que Miguel Ángel Rullano aún tiene en su mente el triunfo de 2012 también en el Giro de Italia. La emoción de la etapa siempre es algo único, algo que queda para toda la vida y digamos no me lo disfruté tanto porque tenía esa presión de coger la camiseta rosada entonces pues siempre hasta el final le di y pues la camiseta rosada no se dio pero ganamos la etapa. Ambos volvieron a Colombia después de muchos años en el ciclismo europeo y ahora son un ejemplo para los jóvenes que sueñan con ganar en una de las tres grandes vueltas. Que entrenen bien, que persistan siempre, que pasen los momentos difíciles. No rendirse, yo creo que van a encontrar su momento, persistir y sacar lo mejor de sus condiciones siempre. Los ciclistas colombianos han logrado en este 2017 seis victorias en grandes vueltas. Cinco en el Giro de Italia, cuatro con Fernando Gaviria y una con Nairo Quintana y la otra en el Tour de Francia con Rigoberto Urán. Desde Bucaramanga, Diego Rueda, Noticias Caracol.com